bueno y así con este estilo comenzamos un vídeo más bueno saludos para todos los amigos que nos han estado viendo decirles pues gracias allí por haberme visto mi pelo yo sé que se han enamorado ustedes de mí nene que haría si yo te seducía en serio a mí me gusta este platicar con ustedes porque allá arriba no hay gente casi así no en serio es como nosotros aquí de no bajar nadie voy a decir algo subite aquel palo quieres tener este como no algo así como una sorpresa subite un palo y te voy a sacar una foto un cipote de aquí de huachapán en un palo le sacó una foto al papá lo puso de estado porque el cipote allí se subía a estudiar Nayib Bukele le regaló computadora le mandó a poner internet para que tuvieran la casa adentro este mensaje va para la nación de Nayib Bukele ya hay aquí el tomate esta vez no le manda nada no en serio en serio fíjate que como son las cosas cuando Dios va a bendecir a alguien lo bendice háganlo para acá sí porque algo moreno el papá salió dando allí le llegaron a entrevistar que él solo le dijo ya lo entendí Ramos vi que no había entendido le dijo la esposa le dijo la esposa mira vos donde está aquel y le dijo el nombre por el hijo que estaba estudiando arriba de un árbol como ella le agarraba señal para los deberes porque en línea le enseñaban le daban las clases entonces el papá le sacó una foto y lo puso de estado nomás dice y se hizo viral se hizo viral entonces le llegó a Nayib Bukele y él dio la orden que le pusieran a poner internet del mejor que hubiera y le mandó un estudio un solo para que él vio el esfuerzo que estaban haciendo Nayib había mandado también unos estudiantes a trabajar a otro país pero pues por esto que pasó vos rápido pues los mandaste a él para que ya no estuvieran no y holo con estos 300 pesos que andaba regalando que hay bastante gente que se livian no si pues yo todavía me estoy buscando yo todavía me estoy y no a quien campes no pues como no ha pasado a la de un espejo para verlo yo le puse a uno que era viuda y le mandé mi reclamo y Ramón le puso soy viuda y mandó la foto de él y lo vieron ahí no había que mandar fotos no había que mandar fotos a ver de qué tribu es no fíjese Ramón eso que era en Roma pero fíjese que eso que hace el presidente pues está todo bueno porque porque fíjese que hay habemos personas muchas personas por ejemplo cuando yo estudiaba a mí me gustaba estudiar yo este de un solo me pusieron a primer grado y allí mismo yo aprendí no pasó de ello aprendí a leer y a escribir en primer grado va yo en primer lado aprendí a escribir pero no a leer en primer lado bien ya en el otro lado en el segundo grado en el segundo grado aprendí a escribir que me fueran dictando nada más yo sí lastimó a mente hubo gente que hizo hasta lo imposible los profesores no este vieran que yo iba con todo pero pues por la situación económica uno a veces imagínese ese muchacho cómo le costó cómo le costó cómo le estaba costando pero porque por el interés de aprender o sea se estaba rebuscando yo veo a Esteban rotulo chilito de veras no es nada la volga la volga va pues ya no estaba hablando de la volga así es como no se da cuenta de lo que está pasando ahí arriba vas a poder hablar de rotulo no tampoco yo no soy chismoso no pues va a decir la buena cualidad ah la que disfruto más pues sí él en esos bordos allí está a veces a las 6 y lo más tarde como no puede andar mucho ahí de noche o si no a la tarde ahí está el viejo buscando los deberes en internet la información en internet chateando con la profesora ahí para que le o profesora no se da ay cuando está bicho entonces yo ya estoy ya marido no va a tener pena yo a teban le dije yo lo felicito le digo lo felicito porque si se desempeña él entonces hay muchachos que de veramente pues lo hacen porque la cara le puso ganas también también lastimadamente hubo gente que iba a ver imposible ella el pollo no chiquito si le puso ganas incluso cuando mi tío a muerte fue él le puso ganas solito imagínate él está trabajando estudiando trabajando estudiando y así todavía le queda la chance de salir a ver una rispota en la moto así es bueno ahí es un cadi quien pone lo de su parte porque pues todo tiene su beneficio porque uno más en un carro cuatro no lo mío no ande más que uno en la moto cinco dicho yo yo estaba atendiendo una llamada allá sí me chate y lama sí me chate y lama sí en serio ahorita no lo menciono pues sí desde que comenzó nos llamó un ojo a usted y un ojo para la cocina es que es que yo no sé por qué me gusta tomar café afuera porque llévenselo por allá llévenselo no en serio afuera de la casa afuera de la casa y adentro por qué no le gusta mucho calor no me gusta borrar entonces pero ah o sea en otra casa en otra casa pero también fue algo discreto para pedir porque ya fue demasiado en serio no sé bien que me llegó el olor a café pues sí para qué lo vamos a estar esperado tanto yo tengo que ir a hacer otra visita por ahí otra te vas a dejar de café pues sí Ramón ya por el bordo va a ir Ramón fíjense que eso esas cosas son muy importantes Ramón por el bordo y la verdad es que comer lacate a caballo le digo yo le doy una y mil gracias a Dios Ramón porque vino a quedar el presidente Nayib antes de que comenzara esta epidemia no me hubiera atado Miguel Ortega Miguel Ortega ¿cómo se llama? que toque de queda vaya vaya ahí viene Jensi la futura esposa de Carmelo no me quiero sienten mira el nene si se me oque no si está corrando así Dios mío mirad ay ay donde estás pues donde estás que no te veo no pude jugar la tarde cada vez este es el millón ve que este aquí se le hace si ay ese es el dejo ahí démosle plata que bailada vamos le mire ve saludo ahí para todos Aníbal Linares vos me mandó compré 24 bolas de café tres café ahora le enfoque ahí por Ramón grave Ramón este creo que en Nicaragua creo que una amiga de Nicaragua allá se desapareció el presidente Daniel Ortega no cuando hablamos de presidente de un chavo oiga el apellidito agradezcámosle a Diosito el apellido de Ramón si así es estamos comiendo me dijo una amiga me escribió una amiga de suscriptora y me dice que gracias a Dios el barcudo que que tienen ese presidente que se ha puesto las pilas para que usted esté reguardadito en su casa y sabes que es lo que más me gusta del presidente pase el cabello hermano Rene como tallaje comió la suya Rene sabes que es lo que me gusta más del presidente la barbita si es que a él le hace la golondrina a mi tío él le hace bien a Barba es la barba de Rene como dije Tony jajajaja 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 y me dijo esta amiga el presidente ya no aquí no ha hecho nada la gente ha tomado iniciativa por cuenta propia de quedarse en las casas y de salir con mascarilla con precaución pero por cuenta propia el presidente tiene abierto todo si nosotros al revés el presidente no salgan oiganme allá el presidente no dice que salgan de las casas la gente se queda en casa aquí el presidente dice quédense en casa nosotros andamos para ir para abajo pero si son empanadas no son pan no pero uno que no la moja no es salvadoreño uno sea como sea todo tiene que estar donde quiera la moja jajajaja que vea que lo moja jajajaja 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 es la cultura mía yo me gusta siempre mojarla es maña jajajaja me gusta siempre mojarla jajajajaja los hondureños son igual a nosotros vamos y ven que los hondureños bastante hablan igual que nosotros entonces algunos de ellos los van a entender pero porque nosotros mojamos ladrón jajajaja bueno saludos para todos los que no están viendo nosotros políticos los vamos a volver vamos a ver jajajaja vi que teniendo en videos de aprovecharlo porque si ustedes en el video se hubieran ido no pasan los trabajos detrás de cámara no gracias él me ofreció una empanada él me ofreció una empanada y que yo la voy a aceptar si porque termina el video parece no pero lo bueno que ya hablamos de presidentes pero es bueno porque ahorita donde quieran quieran o no quieran nos ha ayudado si y queramos o no queramos después de Dios pues el que gobierna es el presidente el país de cada uno y pues ellos hacen todo también de la mano de Dios y así que me pregunta Romo pues el toque de queda que este el nene está con esa duda que hay que decir el toque de queda es que si lo tocan ahí se queda bien pues si como lo van a tocar pero con como puede que antes le llamaban el toque de queda porque era de eso de como le decían le dicen que andan con los fusiles de soldado ejército fuerza armada de guardia de guerre el toque de queda si el de las horas de la noche andaba y lo plomeaban y lo dejaban dice un tío mío y que hace el toque de queda dice un tío mío que cual de todos dice un tío mío que cuando había toque de queda y a un pobre cristiano lo hallaban de noche y era rico también dice que les pegaban unas penqueadas que les dejaba el lomo sabor así como quiere nene que deja que el lomo porque antes dije que cuando hay una gente así que con garrobo dije que las cosas garrobo le he hecho ya dale para ahí pues si subiste ahí a la silla la madre como nosotros vamos alto con el nene no comparto nada de lo que dice están hablando de guerrillero yo me acuerdo hablan de guerrillera hablan de hasta el guardia salió bailar hablemos saludos para todos gracias por haberme acompañado si quieren saber si vamos a cambiar de tema les invitamos a que nos pierdan el próximo video